Hola televidentes, nos encontramos aquí con un caso muy particular, esperando como siempre que la buena voluntad de los guanajuatenses haga milagros. Estamos solicitando el apoyo de Los Ángeles de Guanajuato para ayudar al hermano del señor Pablo Olmos aquí presente, una persona de la tercera edad que no tiene trabajo y que necesita de una operación, necesita recursos para esta operación. Pero vamos a pedirle aquí a su hermano, al señor Pablo, que nos platique. Nos comentaba esta situación de su hermano, ¿nos puede dar por favor su nombre? Sí, con Pablo Olmos Arate, a sus órdenes. Santos Olmos Arate. ¿Nos puede platicar por favor cuál es el problema que tiene? Sí, él viene ahorita padeciendo desde una próstata que tuvo problemas, no se llegó a la operación porque con puro tratamiento salió adelante. Desde ese momento, él pues tiene que ganarse la vida, vendiendo panecillos en embajadoras o de embajadoras hasta todo Juárez, para arriba y para abajo, con un sufrimiento de su columna vertebral, que cuando estuvo enfermo de próstata, se cayó algunas veces en su callejón. Su callejón es muy accidentado, se llama Peña Grande, puede bajar por la panorámica del Pípila o subir por embajadoras atrás del internado. Entonces, de tantas caídas, por esa situación de próstata, se le fracturó dos discos de su columna, lo cual ahorita lo tienen pues incapacitado para ganarse la vida, ya que nada más son ellos dos, su esposa y él, su esposa trabaja como ama de casa. Él no tiene, ninguno de los dos tiene ni pensión, ni jubilación, no sé por qué él no, porque él trabajó muchos años en el Banco Banobras. ¿Hace cuánto tiempo que ya no tiene trabajo? Hay que tener como unos cinco años mínimo, y pues se dedicó un tiempo, tiempo transcurrido se dedicó a ganarse otra vez la vida, haciendo aseos en restaurantes, en negocios, de cocina. Era la forma en como él salía adelante, sacaba adelante a su esposa, pero pues como todo empieza, todo acaba, ¿verdad? Así él se determinó por la falta de actividad, ya que su físico no le permitía, o no le permite todavía moverse de un lado para otro por su problema de columna. Nos comentaba justamente que, bueno, tiene el problema, no le permite moverse bien, sin embargo, ¿está vendiendo? ¿Alguien lo acompaña mientras está haciendo estas ventas? Él solo anda con su bastón y una canastita, un canasto. Y se está atendiendo, nos comentaba, en el Hospital General. ¿Qué le dijeron ahí en el Hospital General? El Hospital General, pues ahorita lo están atendiendo hasta donde yo sé, ya le dieron una lista de todo lo que tiene él que comprar para su operación. Aparte, no estoy seguro, ¿verdad? De que no le cueste el sistema de operación, el de atención médica, el de medicamentos. Entonces, únicamente ahorita lo que le van a cobrar, no cobrar, sino que lo tiene él que llevar para su operación, ayudarse con el material que necesitan, el cual le cuesta. Le habían dado un presupuesto inicial de 45 mil pesos, pero eso le hicieron hincapié de que nada más era él por 15 días, ese precio. Más adelante se le iba a incrementar, el cual incrementó a 75 mil pesos, los cuales no tiene. Ahora sí, que ni de dónde echar mano. Él está solo aquí, sus hijos no viven aquí, están fueras, de tal manera, pues está desamparado. ¿Quién más le puede ayudar si no somos los hermanos? De una o de otra manera, unos cooperamos con una cosa, otros con otra. Pero no, a veces no se alcanza para todos. Todos tenemos familia, ¿verdad? Ahora sí que un casito para allá y un casito para acá, no dejarlos desamparados. Pero si se puede ayudar de esta manera, promoviéndole ese apoyo de parte de ustedes que nos hemos… Yo me he dado cuenta de que sí ayuda bastante este canal a mucha persona, ¿verdad? De acuerdo. Estamos esperando justamente, esta es la invitación que estamos haciendo a los televidentes para que apoyen a esta persona que necesita la operación. ¿Hace cuánto tiempo que se está atendiendo sobre su problema de los discos? El problema, como seis meses, sí. Y más o menos, ¿en cuánto tiempo esperan que pueda operarse? En máximo parece que a mediados de agosto les dieron fecha. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, televidente, aquí lo tiene. Hablamos una vez más a su buena voluntad a que apoye como usted pueda, con un poco, con muchos recursos que pueda. Aquí acudiendo al canal, la cifra que nos está dando, que necesitan para la operación es de 75 mil pesos, una cantidad que no está al alcance de la familia. Agradeceríamos mucho, como Ángeles de Guanajuato, que son, que lo apoyen. ¿Y algún mensaje que usted quiera agregar? Pues al televidente, que ahora sí, como siempre, pues se les ha ablandado el corazón para mucha gente que yo me he dado cuenta y lo sacan adelante de una o de otra forma, apoyándose por ustedes, Ángeles de Guanajuato, que han hecho muchas obras benéficas a casos como este, que yo me he dado cuenta, personas más, pues muchas veces hasta postradas en cama. Y con la ayuda de ustedes, los han sacado adelante, con esa buena voluntad de todos nuestros televidentes. De cualquier manera, como les estaba comentando, televidente, si gusta apoyar, llama al canal, le damos más datos y de esta manera lo podemos poner en contacto directamente con la persona. Esperamos que puedan apoyar una vez más, que hagan la diferencia, que hagan el milagro. Muchas gracias por acompañarnos, estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a este caso y esperamos que muy pronto pueda realizarse esta operación. Gracias son para ustedes y sus atenciones tan amables y a todo el grupo de Canal 8. TV Guanajuato estamos para servir. Pues hace muchísima obra de caridad o beneficio para personas que realmente lo necesitan, en este caso mi hermano. ¿Nos recuerda por favor el nombre de su hermano? J. Santos Olmos Zárate. J. Santos, muchas gracias. Aquí tiene la información, estaremos dándole seguimiento. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Berenice Ortega. the el 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 Gracias.